Bueno, tenemos un recipiente cerrado de 5 decímetros cúbicos, o sea que esto tiene 5 litros de volumen porque un decímetro cúbico es un litro, ¿vale? Que contiene 0,05 moles de metano, 0,01 moles de etano, C2H6 y 0,14 moles de oxígeno. Bueno, el apartado A ya lo hemos hecho y ahora dice, si se hace saltar una chispa el metano y el etano reaccionan, pero reaccionan cada uno por separado, ¿vale? O sea que por un lado sería CH4 más O2, como siempre una combustión da CO2 más agua. Y luego el etano, C2H6 más O2, también va a dar CO2 más agua. Hay un truquillo para ajustar reacciones de combustión que es ajustar primero los carbonos, carbono, carbono, luego los hidrógenos, aquí hay 4, pongo aquí un 2. Y luego los oxígenos, aquí hay 2 y aquí hay 2 y 2, 4, así que tengo que poner aquí un 2 para que aquí haya 4. Luego, aquí hay 2 carbonos, tengo que poner aquí un 2, aquí hay 6 hidrógenos, tengo que poner aquí un 3, y luego los oxígenos, aquí hay 2 por 2, 4 y 3, 7, así que aquí tengo que poner 7,5. Hasta aquí bien. Ahora viene el espectáculo. Me preguntan, calcula las presiones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno en la mezcla gaseosa. Toma ya. Pues muy fácil. Hay que ver lo que hay en cada reacción. ¿Vale? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, de CH4 tengo 0,05 moles. Entonces, yo sé que eso va a reaccionar con el doble de oxígeno, porque un mol de CH4 reacciona con un mol de oxígeno. O sea, que aquí tendría 0,10 moles de oxígeno. Y eso va a resultar, un mol de esto, de un mol de esto, 0,05 moles de CO2, y el agua también lo necesito, que es el doble, sería 0,10. Y luego de etano tengo 0,01 moles. De esto tengo 7,5, que es 3,5 por 0,01, sería 0,35. Perdón, 0,035 moles de oxígeno. Y esto va a dar el doble de CO2, que sería 0,02, y el triple de etano, que sería en agua, 0,03. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en la mezcla final, si nos fijamos, de oxígeno ha reaccionado un total 0,10 más 0,035, 0,135. Y tengo 0,14, es decir, que me va a sobrar. Me van a sobrar. 0,14, menos 0,135, 0,0005 moles de oxígeno. Esto va a estar en la mezcla final. Luego voy a tener 0,05 más 0,02, 0,07 moles de CO2. Y luego 0,1 más 0,03, 0,13 moles de agua. Bueno. ¿Y qué hago con esto? Pues esto, que es la mezcla final, va a ser el número de moles que va a haber al final en la mezcla, que sería 0,005 de más sobrado de oxígeno, más 0,07 de CO2, más 0,13 de agua. Que son, en total, 0,205 moles. Estos son el número de moles totales que hay en la mezcla. ¿Vale? Y me piden las presiones parciales. Bueno, para tener las presiones parciales, primero tengo que tener la presión total. Y la presión total la puedo calcular con nuestra fórmula de toda la vida. P por V igual a N por R por T. La presión total por el volumen que me lo han dado al principio, 5 litros, es el número de moles total de la mezcla, 0,205 por 0,082, por la temperatura que me dicen que es... A una temperatura de 150 grados, 273 más 150, 423. O sea que la presión total sería 0,205 por 0,082 por 423 partido 5. O sea que la presión total es 1,422 atmósfera. Y ya sabemos que la presión parcial es la fracción molar por la presión total. Y la fracción molar es el número de moles del elemento que sea partido el número de moles totales, elemento compuesto. Vamos a poner gas de la mezcla. Entonces me piden la presión parcial de CO2. Pues la presión parcial de CO2 sería la presión... La fracción molar de CO2 que es el número de moles de CO2, 0,07. Partido el número de moles totales, 0,205 por la presión total que es 1,422. O sea, 0,07 por 1,422 partido 0,205. Eso me da 0,4855, que es más o menos lo que da la solución. También me da que hay 0,01 moles de helio, que lo tendría que haber tenido en cuenta para el número de moles totales. Pero va a cambiar muy poco la solución. Esto sería atmósfera y de oxígeno, la presión parcial de oxígeno sería 0,005 moles de oxígeno, que me había salido de antes, que me sobraba, entre el total, por 1,422. 0,034 atmósfera. ¡Hala! ¡Ajui! ¡Ajui!